Bien, compañeros, culminamos un curso que nos llevó más de un año realizar, toda vez que las disposiciones con las que iniciamos no permitieron llevar a cabo esto, porque tenía que ver con cuestiones de plazas que se pudieran ocupar. La disposición de diciembre del 18 o del 8 de diciembre ya no permitió al movimiento nombrar nuevos compañeros que se incorporaran. Bien, nuestra idea era este curso, haberlo hecho en enero del 19. No se pudo hacer y como las estructuras fueron liberadas hasta el mes pasado, febrero se liberaron, inmediatamente procedimos tanto a nombrar a los representantes que estaban pendientes de nombrar, que ya ahora ocupan todos, seguir ocupando las plazas que algunas ya se venían temporalmente haciendo, no sólo de representantes sino de residentes, subdelegados, jefes de departamento en la estructura, y la parte más importante, tener a los nuevos visitadores y abogados agrarios que cubrirán las vacantes que existen en la República. Estamos hablando más o menos de 150 espacios. Aclaro que llegarán los mejor preparados, los que tengan las mejores condiciones que le hayan demostrado a través del curso y que posteriormente, en el periodo de prueba, cumplan con las expectativas que nosotros como Procuraduría queremos de ustedes. Es un trabajo duro, es un trabajo pesado, arduo, es un trabajo que a veces creemos que no se valora lo suficiente, pero es un trabajo en extremo satisfactorio. Estrechar la mano y verle la cara al campesino que agradece, desde el poco conocimiento o mucho que puede tener de la ley agraria, es el mejor pago que podemos tener y que ustedes tendrán. Poder solucionar un conflicto entre familias, entre hermanos, entre comunidades, entre pueblos originarios, entre pequeños propietarios, avecindados, entre ejidatarios y comuneros, es la mejor satisfacción que podemos tener. Y es la mejor satisfacción, si lo podemos hacer, y lo debemos hacer, siempre en el marco de la ley y siempre amparados en nuestro trabajo, en nuestro servicio y fundamentalmente en nuestra honestidad. Entonces, ustedes que van a ingresar, que no vienen maleados, que no vienen con ciertas malas costumbres que muchos después agarraron, son la esperanza de esta Procuraduría. Se van a sumar al trabajo de muchos buenos servidores públicos que han hecho su misión de esta institución. Muchos buenos compañeros hay en la estructura. Van a aprender de sus residentes, van a aprender de sus compañeros abogados y visitadores, y van a tener la guía de los subdelegados, de los jefes de departamento de la estructura, y sobre todo, el consejo de los representantes. Y vean a sus representantes como alguien cercano, porque muchos de ellos iniciaron con ustedes. Entonces, conocen perfectamente lo que es andar en el campo, cuando les dan una instrucción que se tiene que hacer, es porque saben y ellos ya lo hicieron, o porque estuvieron en los tribunales y ahí lo hicieron. No son improvisados. Ninguno de nuestros 32 representantes es una gente que no tenga experiencia en el trabajo de campo. Todos han estado trabajando en campo, en diferentes trincheras. La gran mayoría, les repito, en la Procuraduría Agraria. Y hay un punto muy importante. Este curso se hizo para que hubiera, en la estructura de los nuevos que entran, igualdad de género. El 50% de los cargos que van a tener ustedes como servidores públicos son de compañeras y el otro de los compañeros, tanto abogados como visitadores. Y les quiero decir, compañeros, varones, pónganse abusados en este examen, porque el número de mujeres es mayor, tanto el que está participando en los cursos, como de calificación. Entonces, necesitan redoblar esfuerzo para que lleguen. Si hay un número mayor de mujeres, pues entonces quedarán mayor número de mujeres, porque obtienen mejores calificaciones. Calificaciones, pero trataremos de que sea igual. Solo recordarles, esta es una política que no solo se dice, sino que se ejecuta. Hoy en día, en las oficinas centrales, les repito, de los seis directores generales, cuatro son mujeres. Entonces, no solo es un dicho, sino que lo estamos haciendo y predicando, como se dice, con el ejemplo. Un tercio de nuestras representantes son mujeres. Y la tendencia y la instrucción del procurador es que los nuevos nombramientos en su momento de representantes serán para mujeres. Entonces, vamos a hacer esto posible. La realidad que hoy nos impone nuestro país hizo que se redujera este curso, pero creo que con mucha satisfacción logramos cubrir los elementos que son sustanciales para ustedes y necesarios para su trabajo. Eso me llena de satisfacción, me da alegría. Reconozco el trabajo de los compañeros de capacitación en la organización y de las áreas sustantivas que vinieron a dar su tiempo y esfuerzo para lograr transmitir los conocimientos. A nombre del señor Procurador Agrario Luis Hernández Palacios, el mío propio y de mis compañeros, y siendo las cinco de la tarde con veinte minutos, me permito declarar clausurados los trabajos del cuadragésimo octavo curso, número cuarenta y ocho, de nuestra institución, que sea en beneficio de México, de la Procuraduría Agraria, de sus campesinos, y sea un compromiso ineludible de todos ustedes. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.